Hola, bienvenidos a ArmigaTV, yo soy Rosabel Melian y les comento, Google ha desarrollado una nueva función para su navegador Chrome que hace posible que la aplicación solicite la identificación del usuario cuando este intenta volver a acceder a una pestaña de incógnito. A través de un nuevo flag, que por ahora los usuarios del navegador solo pueden activar manualmente, la función requiere acciones de identificación, como introducir el pin o la huella dactilar en el móvil para acceder a una pestaña de incógnito abierta anteriormente. La nueva característica se muestra en el apartado de ajustes de Chrome dentro de la opción Privacidad y Seguridad. Yo soy Rosabel Melian, quien redactó Ignarro para ustedes y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Además, no se pierdan de todas las noticias del mundo tecnológico por acá, por Hormiga TV.